Hola chicas, espero que se encuentren muy bien Bueno, hoy vamos a estar reaccionando a mis fotos viejas Hace unos días conseguí lo que era el Space de Mami No el MySpace, sino Space Era como una sección de Hotmail en donde uno subía sus fotos y las podía compartir con tus amigos No sé Pero Mami tiene ahí fotos del año de la vera, o sea... Hoy se las voy a estar mostrando No las quise ver todas porque realmente quería reaccionar aquí con ustedes de cómo me veía antes de que... Oh my god, no, 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 ustedes tienen que ver estas fotos Pero bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Las invito a que si todavía no me siguen por Instagram, lo hagan Denle pausa a este video y vayan a seguirme por Instagram Que por ahí es por donde más hablo con todos ustedes Y por ahí compartimos bastante Y si no te has suscrito, si eres nuevo en el canal, hello Te invito a que te suscribas por allá para que no te pierdas de ningún otro video Al igual que darle la campanita para que YouTube te notifique cada vez que tenemos videitos nuevos Entonces bueno, ahora sí Yo voy a dejar el video hasta aquí Empecemos una vez Bueno, este... Aquí conseguí una foto de cuando fuimos a Los Gallos Esto es en el 2008 En verdad no sé qué me pasaba ¿Qué me pasaba con esos lentes? Que eran... O sea, yo entiendo ahorita los lentes grandes están de moda y chévere Pero los lentes ahorita son mucho más bonitos ¿Qué es esto? Y el traje de baño me quedaba pequeño ¡Ay, Dios! ¿Qué estaba pensando? ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Qué horror esta foto! ¡Horrible, horrible! Oh my god, vean esta foto Ok, obviamente no estoy tomando la cara a la chama Pero miren esta foto Ahí tenía el pelo Las puntas me las había pintado fucsias y moradas Yo les digo qué locura fue eso Me pasó porque la chama que estaba ahí Obviamente les estoy tomando la cara Pero pueden ver el pelo Ella tenía todo el pelo morado Y acá ratico se lo cambié de colores Y eso para mí era como que ¡guau! Porque me estaba como que recién mudando para acá Para Estados Unidos Entonces era como nuevo Y yo decía Ok, me quiero pintar el pelo de colores Pero no todo Entonces vamos a hacernos solamente las punticas ¡Oh my god! ¡No, no, 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 no! ¡Qué horrible esta foto! Primero, oh my god, no, 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 no Esto es del último Ok, primero vean el brazo Hasta aquí de pulseras Yo no sé por qué tenía tantas pulseras Bueno, el pocotón de pulseras Ay, parece que entonces tenía mucho acné Entonces también, mírame la carita Estaba full de acné Ay, no, 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 no ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ah, no! Vean esta foto De cuando yo estuve en el colegio O sea, yo me creía Les digo La última pepa de queso El primero, el sombrerito La cartera Yo casi es como una cartera en el colegio Alguien que me explique Ay, no Eso tuvo que haber sido uno de los primeros días De clase Yo no entiendo Y el maquillaje Vean el maquillaje Con lo todo súper delineado ¡Ah! Y la chola No bueno ¡Qué horrible! ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Esta foto! ¡Oh my God! Uno con esta joven se toma fotos Y después a los años las ve Y me dice ¿Es que estaba pensando? Vean esta foto ¿Es que estaba pensando con esa pose? ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¿Quieren ver una foto mía de Kimberly? ¡Viejísima! ¡Viejísima! Cuando estábamos en el colegio ¡Ay Dios mío! ¡Qué foto tan vieja! Me acuerdo que para... Ese día estábamos decorando los salones de Navidad Este... Normalmente cuando no decoran los salones de Navidad El día es como que más suave Cuando es como que se sale del salón Y está como que en todos los salones Y está todo el mundo hablando como que con todo el mundo ¡Oh my God! ¡No! ¡No! ¡Qué horror! Esta foto ¡Qué horrible! Esto fue para el juego Me acuerdo de la Copa América que le hicieron en Venezuela Y este era el juego de Argentina contra Estados Unidos Me acuerdo completico Yo me acuerdo Lo que pasa es que en esta foto no se nota mucho Pero yo me acuerdo que tenía sombra azul y blanca Representando a Argentina ¡Qué horrible! ¡Horrible! ¡No, no, no! Vean esta... ¡Ay no, no, no! Vean esta foto ¡Qué horrible! Primero ok Esta re flaca Cosa que... O sea, tampoco re, pero estaba flaquita Cosa que... Ahorita no estoy tan así Este... Y el teléfono ahí ¡Qué horrible! Cuando uno se ponía los teléfonos así grandísimos Bueno, este no era tan grande Pero era así de tapita Cuando uno lo abría así Y quedaba... Bueno, en fin Y uno se lo ponía siempre aquí en la cadera ¡Ay no, no, no! ¡Qué horrible! Bueno, esta foto... Claramente Una foto del olvido Bueno, yo voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Eh... A que hayan disfrutado ver un poquito más de... Mí De como yo me veía antes ¡Oh my God! Estoy todavía en shock Entonces bueno Las vuelvo a invitar a que si no me siguen por Instagram Lo hablan Aquí se los dejo Porque por ahí es por donde más interactú con todos ustedes Y ahora sí Yo voy a dejar el video hasta aquí Y nada Nos vemos para la próxima ¡Chau!